Así ven el mundo los perros, según estudios. Los humanos tienen una visión basada en tres tipos de células receptoras de luz, conos. Sensibles al rojo, verde y azul. Los perros tienen solo dos tipos de conos, uno sensible al amarillo y otro al azul. Esta diferencia en la estructura de sus ojos influye en cómo interpretan el mundo que los rodea. A pesar de los numerosos estudios realizados, sigue existiendo controversia sobre la capacidad de los perros para distinguir diferentes colores. Para estos animales, el mundo está dominado por tonos de azul y amarillo. Los colores que para nosotros son vívidos y distintos pueden parecer más apagados y similares para ellos.